Hola chicas, bienvenidos a mi canal, su canal Y para el día de hoy traigo un super videazo que muchas me han perdido Y aunque tengo dos videitos anteriores a este Quise hacerle esta tercera versión como que para juntar las dos ideas que tenia en ambos videitos Y si adivinen que, se has lo que muchas quieren Y me piden aún, pero de una forma más explícita Lo primero que tienen que tener en cuenta chicas, o más bien Una de las cosas más importantes en todo el arte Y más en cosas como esta que a veces no fluyen tan rápido en la práctica Una vez que lo practiquen, lo practiquen Van a ver que a medida que lo vayan haciendo, les va a ser mejor y mejor Hasta que perfeccionen la técnica Yo aquí les estoy dando una idea, pero son ustedes las que la hacen Según la morfología de sus cejas y según el rostro que tengan Yo siempre tengo como que una frase de superación Y es, si no me sale aún es porque no he practicado lo suficiente Entonces cuando ustedes vean que no les fluye, que no les sale Porque si, al principio no les va a salir rápido Y si les sale, pues se va a demorar un poco Pero es normal Ya van a ver que a medida que lo vayan haciendo Obviamente el pulso se va a ir soltando Y la técnica les va a salir mucho mejor Ya saben, bien dice Rejo La práctica hace al maestro Una vez dicho esto, chicas Es importante, es importante que presten atención Porque aquí básicamente vamos a montar los dos videitos anteriores Uno fue hace como un año y más Que les hice Y es como pregrabado Bueno, igual si ustedes ya lo vieron Se podrán contar Para que se los estaré dejando Para que si no lo han visto Realmente también tenía risos Pero un video Con otra resolución Porque fue grabado con mi celular Creo que fue uno de mis primeros videos para YouTube Y ya el segundo Creo que fue de este año Sí, creo que fue este año Que también se los estaré dejando por acá Por acá No sé por dónde les va a salir Pero se los estaré dejando por aquí Fue un videito Que grabé Con mejor resolución Pero Me faltó explicárselos mucho mejor Entonces El de hoy es solo un complemento Así que no haciendo más Ah, una cosita más La piel que ven aquí La hice en mi videito Que dice Cómo maquillar tu piel Para O cómo lograr un maquillaje natural En piel morena Algo así Entonces también se los estaré dejando por acá Para que vayan y lo vean Es muy fácil Realmente en ese videito No sé corrector Como Perdón No sé base Sino corrector Pero bueno Ya no más chayara Empecemos Bueno y chica Lo primero que vamos a hacer Es Tomar muy poquito producto En la brocha Y aplanarla un poco De esta manera Y de esta manera Quitan como que El exceso Que después En caso de que no lo controle Luego aquí Vamos a venir Y vamos a construir La ceja Preferiblemente Para que sepan Cuál es su diseño De ceja Si son de esas Que tienen algo De bellitos Vayan donde un experto No se pongan A practicar No voy a hacer Que quede calva Y listo Ahora lo que voy a hacer Es rellenando Un poquito a poco Más o menos Es cuando termina Mi ceja Aquí no voy a hacer Medidas No voy a hacer nada Porque la idea Es no confundirla Más de lo que De pronto Algunas ya están Confundidas Sobre el tema De la ceja En esta partecita Donde no tengo nada Voy a saturar Un poquito más Y ahora voy a pasar A la parte de arriba Pero cuando empiece En la parte de arriba No lo voy a hacer Desde el mismo inicio Donde hice este Sino Dos milímetros Más atrasito Y aquí Luego empiezo A bajar Gradualmente Y luego empiezo A rellenar Delante Hacia atrás Para que cuando Quiera llegar Al inicio Pues ya Mi cejita No tendrá Mi brocha No tenga Exceso De producto Si ven Si ven De pronto Que la brochita Si se dan cuenta Que la brochita Al llegar Al inicio Todavía tiene Mucho producto Límpienla Con una servilleta Algo así Más o menos Planita Y se van Al inicio Entonces Aquí Sin coger Más producto Tratan De desintegrar Esas dos líneas Y ya Aquí Cuando estén Llegando Al inicio Pasamos A tomar El cepillito Para hacer Un efecto Más natural No lo tomen De esta manera Que sé Que muchas Lo hacen Porque cuando Ustedes Lo toman Así No miden El nivel O la fuerza Aplicada Que hacen En sus cejitas Y entonces Se traen El producto Y se lo quitan Lo ideal Es que ustedes Tienen Miren Yo siempre Como que sugiero En mis cursos Que la brochita Normalmente Ustedes la tienen Así Lo que van a hacer Es cruzar Los brazos Y cuando Ustedes Cruzan Los brazos Doblar La brochita De esta manera Y automáticamente Les va a dar La flexibilidad Para que se les haga Más fácil Y aquí Solo difumino Y si hace falta Pues me voy Aquí nuevamente Con la brochita No estoy cogiendo Producto Con lo que ya queda Me voy aquí Suavecito Sin aplicar Mucha presión Y en esos Huequitos que quedan Lo que hago Es aplicar Muy sutilmente Un poquito Más de Tomadita Poquito a poco No nos aceleremos Para que nos quede Líder Y acá Al pesado Esta voy a hacer No cubrir La ceja Ya que tenemos Esta cejita Ahí Vamos a pasar Al corrector Para que nos ayude A definirla Aún más Y se vean Muchos La ponadita Que estoy usando En las cejitas Es la de L En el tono Espreso El corrector Que estoy usando En estos momentos Es De L En el tono Alme Lo estoy haciendo Directamente Con el aplicador Que ellos traen Porque es como Una brochita Muy chiquitica Muy pequeñita Que me va a ayudar A tener trazos Cortos Y seguros Pero esto también Lo pueden hacer Con una brochita Plana Lengua legal Muy suavecito Con toda la paciencia Del caso Y ahora Difuminamos Con una brochita Plana Que era De las que le hablaba A Vita Lo que vamos a hacer Para extraer Un poco Este corrector Si ven El bordecito Hacia abajo Y con lo que va quedando En la brocha Entonces me dejo Aquí arribita Con mucho cuidado De no dañarla A definir mejor Esto va a ser Que la cena Se vea definida Pero que arriba No se vea igual Desaturada Que como se ve abajo Y se logre Un efecto Más natural También esto Lo pueden hacer Con base Solo que la base No da Tanta No tiene una consistencia Que nos permita Resaltar tanto Pero igual Les puede funcionar Una base Yo hay veces Que arriba Solo uso basecita Y la defino Mejor Y como que Más natural Pero abajo Si siempre Siempre Reteniendo Es solo Corrector Porque Ese tiene Mayor consistencia Y va a ser Que a la hora De ustedes Difuminar El corrector Pues Si deje Cierta adherencia Ese corrector A la piel Y por ende Sería un poquito Más eliminada La ceja Listo aquí Terminamos Esta cejita Miren que fue Súper fácil Rápido Entonces Es cuestión De que practique Vamos a hacer La segunda cejita Con lápiz Para las cejitas Vamos a usar Este lápiz De bobe En el tono Café Realmente No es un lápiz De cejas Sino de ojos Pero me gusta Su pigmentación Bueno Lo que vamos a hacer Es Trazar lo mismo Que hicimos Con el otro Pero aquí La vamos a trazar Un poquito más atrás Porque este lápiz Muy cremoso Y quizás Después les hace Una línea Muy saturada Lo que vamos a hacer Es dejarlo ahí Y ahora Con la brochita Planita Biseladita De cejas Vamos a venir A traer el producto Hacia adelante Y rellenando A la vez Todos esos espacios Si no está Muy definida No se preocupe Ahora con el corrector Lo definimos Y listo Para que quede Como que Todas Dos Del mismo grosor Y ahora Aquí con el cepillito Venimos Y sacudimos Para sacar Cualquier exceso Y que no quede Tan saturado Aquí al liso Me voy a ir aquí Y voy a tratar De rellenar Con el mismo lápiz Todos esos espacios Voy cogiendo En la brochita Y me voy poniendo Donde vea Los espacios Más notorios Si no le funciona De esa manera Como en el caso Me voy justo Con el lápiz Y lo coloco Con mucho cuidado En esa parte Luego de aquí Vamos a pasar A perfeccionar Nuevamente La cejita Al inicio Siempre Háganlo antes De aplicar El corrector Haciendo antes Para que no Jogamos El color O nos llevemos Todo el producto Que pusimos en el aceite Aquí siento Que me hace falta Como para que quede Igual a esta otra Es simplemente Ir detallando E ir poniendo El lápiz Donde veamos Que hace falta Pero siempre Dejando el inicio Siempre dejando El inicio Con un acabado Natural Degradado Listo Vamos a poner Corrector Con una brochita Plana Como esta Que realmente La consiguen En cualquier Parte Donde venda En cosméticos Voy a usar El mismo Corrector Solo que lo voy a poner En la brochita Para que ustedes vean Que también Con un corrector X Y con una brochita Planito Pueden hacer Luego aquí Voy a quitar Exceso De la brocha Porque aquí Como que uno Toma más producto En la brocha Que con el mismo Aplicador Y me voy Acá arriba A tratar De poner El mismo Proctor Que tiene Otra seco Limpio Con una servilleta La brochita Y quito Cualquier exceso Del producto O del corrector Más que todo Arriba Para que se logre Ver igual De naturalidad En todas Las dos opciones Pueden usarla Simplemente Que así Siento que se ve Más tipo Marcadita Como más tipo Instagram Y así Es como En bloque Como normalmente Lo usaría Una persona Normal Bueno No digo que Las demás maneras Sean anormal Pero Es a lo que Más Real Podemos llegar A ser Masejita Para el Diario Entonces Ahí están Estas dos opciones Con lápiz Con corrector Ahora bien Ustedes también Le pueden aplicar Ahí está Un poco más De corrector Pero yo quería Mostrarles Como que Las dos versiones Limpiamos Nuevamente Y vamos a Difumilar La cenita Ava De esta manera Con mucho cuidado Limpiamos Nuevamente Le voy a ir Limpiando La brochita Para Que logre Un acabado Más fresco Y no Tan marcado Como que No se note Donde está La línea Bueno Aquí Sin querer Corre la brocha Un poquito La brocha Del corrector Hacia arriba Entonces voy a tratar Limpiar O corregir Con la brochita De ceja Con la aplicadora Como pueden ver Aquí Me equivoqué Un poco Entonces voy a Tomar La brochita Con la que Aplique La pomada Que es la misma Diceja normal Y voy a tratar De quitar El corrector E ir limpiando La brochita Cada vez Que la coloque Para que No me deje Esa parte Gris Simplemente Quiero Que me quiten El corrector Y aquí Tratamos De difuminar Y Cogemos Nuevamente La brochita Con El corrector Que ya estaba Y Seguimos En lo que Y vamos Ya ustedes Aquí Simplemente Aplicamos Un poquito De polvo Compacto O polvo Translúcido Polvo Suelto La idea Es que Seguen Esta partecita Para que En el resto Del día No les salga Mucha Nubiosidad En esa parte Porque Aunque sea Un corrector Como Los que son Así Sequito Y el mismo Es palpable Y es Este De LV Este Es Súper Súper Sequito Pero igual Hay que Sellarlo Vamos a Colocar Un poquito Aquí Como para Dejarnos Limpios Quiero Difuminar Un poquito Más Ese inicio Para que Nos quede Más Degradado Como este Igual El tono Es diferente Pero Todos Son usables Miren Aquí Me voy a ir Muy Sutil Con el Cepillito Porque Siento Que Me hace Falta Degradar Un poquito Más Y listo Simplemente Tener Ojo De lupa Y Perfeccionar Cada vez Que lo Intente Ahora Lo que Hacen Es Simplemente Sellar Nuestra Cejita Con Polvito Sombra Y listo Bueno En este Caso Yo lo que Voy a Hacer Es Tomar Polvo Trus Lúcido Quito Exceso Y Me voy A la Particita De abajo Por Toda La Parte Donde Colocamos Correcto Esta Bronchita También Viene En El Set De Brochas Que Yo Le Tengo Simplemente Colocar Un Poco Y Ya Igual No Se Tiene Que Notar Ya Saben Que Los Polvos Translucidos No Aportan Color Simplemente Hacer Una Capa Muy Finita De Polvo En La Piel Dejando Un Acabado Natural Y Esto Es Todo Queridos Chicos Si Se Llegaron Al Final De Este Videito Espero Les Haya Gustado Por Favor Dejen Comentarios Aquí En La Cajita De Descripción Que Les Gustaría Ver Sin Primero 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 Dese En Cuenta Que Yo Poco A Poco Les Al Al Igual Que Se Enter De Cómo Hacer La Técnica De Una Fácil Y Rápida No Haciendo Más Las Veo En Un Próximo Video